No me late, ya estás pasando de verga, no procede Y el padrino, ¿sabes? Con esas palabras así, dulces, este, medicina pura, amigo Te falta tolerancia Y así como que sentí como me dio la sangre, güey Pero, amigo, te falta madurez Y usted también, y a sus años, y que me salgo a la verga del libro ¡Venta, padrino! Mira, le tuve que bajar de huevos Porque sientes, ¿sabes qué, güey? Cuando tú te alejas de tu agrupación y ya hiciste un vínculo Encontraste el sentido de pertenencia Te vas a sentir solo, padrino Te vas a sentir vacío El barco se está hundiendo Tú vas a mader, verga Y así andaba Aquí así andaba, carnal Mira, llego al trabajo Y empiezo a ver cosas por las que me he esforzado Y no se dan, güey Mira, un día me agarró el negro del viaducto Y me dio unos llegues de copas ¿Sabes qué me dijo? Deja de buscar el éxito, güey Ahorita yo escuchaba al padrino Y es bien real ¿Qué pincha, alcohólico? Por verse a robar así Atascado, güey Pasado de verga El día de hoy entiendo Por qué Dios no me ha dado Inestabilidad económica bien, güey Pero algo sí sé Desde que viví alcohólicos anónimos Al Chile no me ha faltado un plato de comida No ha faltado un buen alcohólico Que me diga No hay pedo, mijo La cagó Está viviendo procesos Échale para adelante, puto Es valiendo verga ¿Sabes cuál es la mejor terapia? Pedir disculpas También es de cabrones También si hay que saber perder, puto Es bajarle de huevos Es esa madre Este es el programa Mira, ya no mataba la verga Me marqué a mi padrino Ese rato Padrino, te quiero un chingo Discúlpame ¿Y sabes cómo me dio mi puta madre? Ahorita platicaba con el Beto El tiempo te da un chingo de cosas, güey Yo creí que ni me iba a contestar Empecé a dialogar con él ¿Y sabes qué me dijo, güey? Entre alcohólicos Nos podemos dar en la madre Es terapia Es palabrería Yo también te quiero, puto Pero ponte verga ¿Sabes por qué? Porque esos pinches arraques De perrinchudos que tienes, pendejo En algún momento Los vas a tener en lo laboral Los vas a tener con tu familia Aguas, güey Porque va a haber decisiones Que no tiene en revés a... No llegó, no No llegó, no llegó No llegó, tampoco Mira, no hay en la tachita O sea, ahí en la piel Oye, padrino, y esos putos Que están parados usted Tomar razón Totáigma Totángelos No lleno de turnー Gracias a tu madre ¡Uyemos su padre! ¡Huera, huera! ¡Huera, huera! ¡Huera, huera! ¡Huera, huera! ¡Huera, huera! ¡Huera, huera! ¡Huera! Vamos a ser honestos, el servicio lo hace a la regañadiente, que es de buena voluntad, ¡la verga! Gracias. ¡Los a la regañadiente! 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 hermano, no es el primero ni el último salud por los anchados padre ay ya no we por los que no saben que se los cargan a su puta madre a mi a mi